La bancada de la oposición insiste en que los jóvenes de la denominada primera línea no son enemigos del país y por el contrario deben ser apoyados y escuchados por el gobierno nacional. Que no les demos gusto de seguir haciendo esa campaña terrible, de estigmatizar a nuestros jóvenes como terroristas mientras le lavan la imagen a los verdaderos terroristas de este país. Iván Cepeda no es solo la proscripción de la primera línea. Como dije en el debate de moción de censura a Molano, el gobierno quiere convertir a la juventud en el nuevo enemigo interno y tratar su inconformidad como expresión de terrorismo. Es parte de la ideología totalitaria del uribismo. Congresistas de otras vertientes políticas tienen otra mirada a ese nuevo fenómeno. Paloma Valencia afirmó, el terrorismo del narcotráfico sigue buscando mecanismos para destruir a Colombia y a cualquiera que se oponga a su camino. La primera línea es una nueva expresión de ese narcoterrorismo. La acción de la fuerza del Estado es necesaria y fundamental. María Fernanda Cabal decidieron crear zozobra y terror. Decidieron estigmatizar la fuerza pública y llamarla genocida. Decidieron criminalizar el luso legítimo de la fuerza y dejar civiles indefensos ante las balas de la primera línea. La policía nacional ha venido adelantando operativos para incautar elementos que consideran que pueden ser utilizados para generar desmanes el 20 de julio.